¿Quién la aguanta sino yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina, se declara en huelga y no me cocina Más me vale vacilarme en la oficina ¿Quién la ama sino yo cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena con sus dientas Con defectos y manías Yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer que puedo hacer Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer que puedo hacer Tan especial que nunca, nunca Para mí habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada está que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da este cara dura ¿Quién la amas sino yo cuando está sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas la amenacen? ¿Quién envejece contigo? Yo seré ese viejo amigo Como un perro fiel Ahí estaré contigo Es mi mujer que puedo hacer Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer que puedo hacer Y aunque nunca se lo diga Sigo tan enamorado como ayer Es mi mujer Sigo tan enamorado como ayer